Los bolsones es por el provienestar del PAMI, o sea que le corresponde a todos los jubilados que tengan como obra social el PAMI. Bien. ¿Particularmente tienen que tener algunas características sociales, digamos, quienes se ven beneficiados? Sí, en estos momentos sí. Por ejemplo, no tener dos beneficios, o sea, ser jubilados o pensionadas. Como estos bolsones hacen muchos años que los venimos dando y es difícil sacarle el bolsón a alguien que lo venía recibiendo, pero bueno, les vamos informando a la gente que por problemas económicos se les va a entregar solamente a los que tengan un beneficio o a aquellos que tengan jubilación y pensión, pero que estén pagando un alquiler o que tengan otros gastos, ¿no es cierto? Que, bueno, que tanto sea por medicamentos o por otros problemas, bueno, se les hace una consulta social al PAMI de General Cabrera y ellos nos dicen si esta persona lo puede seguir recibiendo o no. Bien. Liliana, esto obviamente se tienen que presentar, acreditar, por ejemplo, contratos de alquiler y demás. Exactamente. Eso ya después queda a cargo de Gaby Díaz, ¿no es cierto?, donde allí le presentan los gastos que están teniendo de más, digamos. Bien. Preguntaban sobre los ingredientes que conforman este bolsón. ¿Quién lo ordena y demás? Bien. Esto es, nosotros hasta este momento estábamos a cargo, o sea, nos tenían a nosotros a cargo la gente de la agencia Córdoba del PAMI. Todo se maneja con licitaciones, cada tres meses se hace una licitación y el bolsón está armado por una nutricionista. Todo del departamento de Córdoba. Ya desde esta semana vamos a pasar a depender desde Río Cuarto. O sea, que nosotros lo único que hacemos es recibir los bolsones, pero no podemos disponer de cómo está armado dicho bolsón. Porque también las licitaciones se hacen cada tres meses, por eso es tan difícil que gente que tiene supermercados acá pueda participar. Porque como están subiendo los precios diariamente, vos no podés mantener un precio durante tres meses. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan, ¿no es cierto?, los mayoristas, por ejemplo, en este caso de Villa María, que es el que más o menos va ganando las licitaciones, tanto de las perdices, de esa cabrera y carnerillo. Bien. ¿La compra de los alimentos es de acuerdo a una lista que les da el nutricionista? Sí, ya, o sea, cada vez que licitamos, que hacemos la presentación, ya vienen con el listado cómo tienen que estar compuestos esos bolsones. Bien. ¿Cada cuánto se entrega el bolsón de PAMI? Nosotros lo hacemos cada dos meses porque pensamos que entregar todos los meses significa entregar todos los meses un paquete de fideos, un paquete de azúcar. O sea, con esa plata podés adquirir algunos elementos. Cada dos meses vos ya lo podés hacer más importante y no simplemente ponerle fideos, arroz y harina. Ya hay otros componentes y es algo más lindo, digamos. Es sustentable. Sí. Esto, por un lado, por otra parte, tienen un bingo el próximo domingo. Bueno, semanas anteriores el Grupo ALMA nos vino a ofrecer hacer un bingo, pasar un domingo. Vamos a empezar haciéndolo acá en el Centro de Jubilados para ver si la gente, la convocatoria, vienen muchos. Y, bueno, ofrecerles un té, AST, con algunas tortas, con algo que puedan estar comiendo. Se les va a ofrecer unas boletas de bingo. Ese bingo va a tener como premios algunos regalitos y el objetivo es pasar una tarde amena, digamos. Bien. ¿A partir de qué hora tienen ya el precio, el valor del bingo? Bueno, el bingo va a ser gratuito, es todo gratuito. El Grupo ALMA les ofrece esa tarde para estar entre sus pares, desde las 14 horas hasta las 17, 17 y 30 horas.